Estamos en el día 1118 del gobierno de Danilo Medina, les restan 344 días. Queremos decir el fallecimiento de un amigo y compañero de trabajo de muchos años, desde el año 70 hemos estado trabajando cerca de él, falleció la semana pasada, Don Leoncio Rodríguez, Don Zoé Leoncio, puertoplateño, falleció la semana pasada en la tranquilidad de su hogar. Don Leoncio Rodríguez. Quiero también decirle algo a las personas que conducen vehículos en la capital. En la 27 de febrero, esquina Winston Churchill, en la esquina que corresponde a Plaza Lama, frente a Plaza Lama, hay una joven con un bastón que tiene facies de asiática, pero es dominicana. Ella se llama Larisa y no tiene el tipo de persona que pide limosnas en las esquinas. Ella viste bien, está bien maquillada y ella se dedica a recolectar de los conductores algunos fondos para poder operar a una viejita que estaba en esa misma esquina y que la atropelló un vehículo. El costo de la atención es muy cara. Yo quiero dar el teléfono de Larisa para que la ministra de Salud Pública o la directora del NEI Arias Lora o posiblemente nuestro amigo el doctor Marcelo Puello, director del Calventi, se ponga en comunicación con Larisa porque ella tampoco tiene condiciones de tener una esquina con un bastón pidiendo para la viejita y que le cubran una operación que tiene un componente que es caro, que es los clavos o los tornillos que hay que ponerle a la viejita. El teléfono de doña Larisa es 829-844-8319. 829-844-8319. Marcelo Puello, la doctora, directora del hospital NEI Arias Lora o doña Tatis. Doña Tatis está media jarta de ese cargo. En el día de ayer... Pero debería ser solidaria con una persona de la tercera edad. Ella está cansada de demasiado baño mandando. Mira, yo la quiero muchísimo, porque una gente tiene derecho a jartarse. Está cansada. Y además eso está manga por hombro ahí, todo el mundo anda por su predio. La cosa no tan bien aquí, ¿eh? La cosa no tan bien. Nosotros estamos caminando hacia la construcción de un país no manejable. Más adelante vamos a ver. En el día de ayer, un grupo de jóvenes de 74, 75 y 76 años se reunieron en una misa en Santísima Trinidad con motivo de la graduación hace 57, 57 años. En 1958 se graduaron 31 bachilleres en la Salle. Y los que quedan se reunieron ayer. La mitad vivos, no, la mitad asistieron. La otra mitad o estaban fuera del país o no pudieron asistir o decidieron partir antes hacia otro mundo. Nosotros vamos a decir que ellos se encuentran en muy buenas condiciones y que quisiéramos decir que ahí se encontraba un grupo de 31, algunos resurrectos. Estaba Luis Eduardo Delgado, alias Pipi Delgado. Estaba el amigo Cuquito Armentero, resurrecto, en perfecto estado de salud. ¿Usted cree que algunas personas de esas estarán de acuerdo con que usted diga a su edad? Oh, pero que nosotros no lo podemos tapar. José Antonio Caro Ginebra, Tony. Tony Caro. Nosotros no estamos buscando empleo ninguno. Ninguno, es decir, el amigo Disla. Disla, Disla es el mundo de los viejos. Tiene bisnietos, es el único que tenía bisnietos ahí. Fue muy precoz. Prieto Caldentei, arquitecto. Roberto Ravelo Royer, médico gastroenterólogo de la clínica Abreu. Rafael Francisco Alburquerque y de Castro. Ex vicepresidente, ex secretario de trabajo y ex de todo. Si le fuera a Guagua, ese era nuestro presidente. Nosotros queríamos que Rafaelito fuera el presidente. O sea, de los pocos... Del grupo habían tres políticos. Rafael Alburquerque, Eduardo Selman y Pipi Delgado. Y dos de ellos peledeístas y uno peledeístas. No había tres cosas, doctor. No había reformes. Rafael Alburquerque y Eduardo Selman. Los dos peledeístas que eran ricos. Los dos... No, pero Rafaelito no era rico. No, pero los dos únicos peledeístas que por lo menos tenían algún tipo de ascendencia social. Eduardo era empresario, arquitecto, pero gestionó mucho dinero para el PLD. Hizo la casa de Juan Boó. Todo. Jesús Rodríguez Armentero, chuchi. Es el que se conserve un mejor estado de salud. Galo José de Jesús Muné-Tolé, de la firma Muné. Pipi Delgado. Marcial Martínez Domínguez. Víctor Celado Jiménez. Víctor Celado es una estrella. Timo Pimentel. Médico Héctor Eligio Reyes de Isla. Bueno, esos eran los 14 que asistieron al evento. Carlito Leroux estaba afuera. Arturo Santana estaba muy preocupado por sus ocupaciones de tipo combustiblescas. Pero pertenecen al grupo de sobrevivientes. Ah, qué bien. 57 años. Bien. Señores, Donald Trump anunció que venía a República Dominicana a comprar la isla. No es verdad. Donald Trump ha logrado una popularidad porque ha interpretado un sector silente de Estados Unidos que nunca se ha expresado en público, pero siente que no quieren inmigrantes, no quieren gente que le quiten los trabajos, no quieren latinos, no quieren negros. Son los anglosajones que no quieren subsidio para pobres, no quieren cubrir. Oigan, esa gente, ese es el vocero de ellos. Ahora, él viene aquí, pero deja cobrarle a Abraham Azur y que le dé unas comisiones. Así que Abraham Azur y le debe unas comisiones a Trump porque se pusieron a vender una cosa con el Banco de Reserva. Y si ese hombre llega a presidente, él tiene problemas con el presidente de Estados Unidos. Pero ciertamente, doctor. Tú te imaginas. Tiene que pensar en su futuro. Tiene que pensar. La situación es muy difícil. Pero es lo que, con eso que usted dice ahorita de Donald Trump, es que él no, una gente que ha llegado tan lejos en los negocios y con cierto conocimiento, y con mucho conocimiento de cómo funciona la sociedad americana, no dice las cosas por decirlas, ni si va a salir con un disparate. Porque él tiene un segmento del público. Pero es que yo digo, América para los americanos, como decía la doctrina monstruos. Entonces, aunque haya latino, negro, árabe y todo eso, la mayoría de los que están adentro son americanos, rubios, blancos, Y lo peor es que hay latinos, oye bien, y hay negros que piensan como los anglosajones. Sí. Después que ellos lleguen a un nivel socioeconómico, ellos discriminan a los otros. Se convierten en galletica, Oreo. Sí, Oreo, como Obama. Obama piensa. ¿Tú crees que Obama piensa distinto? No. Decían en la campaña cuando estaba Obama, decía, él es blanco para lo que le conviene y negro para lo que le conviene. Bien, señores, hay algo que ayer se mencionó aquí y era el concordato. Ustedes no notan que habiendo tanta gente atea y tanta gente que propongan porque en República Dominicana se rompe el concordato. No insisten mucho en eso. ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué? Es porque les encantan los días de asueto, los días que no se trabaja. Ah. Y entonces ellos dicen, no, yo no estoy de acuerdo, pero deje eso tranquilo porque así no trabajamos la Mercedes y la Altagracia. Y el Corpus Christi, que son las tres fiestas. Sí. Que. Las tres fiestas nacionales instituidas por la fecatoria. Exacto. Que están en el concordato. Entonces ellos no luchan por eso porque son tres días más de vago. En vez de luchar. No, pero. No, no pueden jugar por eso. Seguí haciendo puente. Ay Dios. Oigan, el tema de los bancos que nosotros hemos dicho se amplía hoy. Mire, hay un caso que me trajeron ayer con respecto a los bancos. Oigan esto. Una persona que ha estado trabajando cinco años con un banco, cinco años con un banco y le ha cumplido todos sus compromisos desde el 2009 a ese banco. Mes por mes le paga capital, interés, le tiene cuenta de ahorro. Un cliente. Un cliente, pero uno A de ese banco. Eso que le dicen, usted debería venir más. Resulta que quería comprar un apartamentito y sometió un nuevo préstamo, una solicitud de préstamo. Y el banco lo llamó con mucho pesar y le dice que él aparece en un informe de crédito. Que le dicen el ciclo a todos los informes, pero no es el ciclo. Puede ser data crédito, pero no es data crédito. De que él le debe al Banco Popular cinco mil pesos desde 1970. ¿Cuántos años hace del 70? Bueno doctor, hace más de 40 años. Muy bien. 45 años. 30 más 15, 45. 45. Y el cliente llamó al banquito y le dice, dime una cosa, ¿y por qué si ustedes han trabajado conmigo? Ustedes están pidiendo informe de crédito. Si yo he, ustedes son mi principal informe de crédito, yo le he cumplido a ustedes. No, pero nosotros tenemos las normas prudenciales y si tú apareces por allá. El hombre apareció con dos cosas. Un problema con el ayuntamiento, con una deuda de mil y pico de pesos. Que el ayuntamiento subió, pero la subieron esta semana. Y entonces dice, nosotros no nos atrevemos a aprobar un crédito que tú le debas cinco mil pesos al Banco Popular. Pero, y los otros cinco años que yo le cumplí a ustedes, no porque ellos lo subieron ahora. Que ahora fue que suministraron esa información al buro de crédito. La metieron al buro de crédito. Entonces yo quiero decir, señores, no, no trabajen con bancos que son los, el dinero, con los bancos es peor que el tema de los, de los atracadores. Dios. No, pero es que hay cosas también que no tienen sentido porque una gente que ha cumplido durante cinco años, quizás por una suma de dinero mucho más grande o haciendo un compromiso. ¿Cómo va a pasar que por cinco mil pesos, que quizás ni siquiera tuvo el que ver con eso, que quizás fue algún error de digitación? Te estoy diciendo que eso es un absurdo. Porque que si él tenía el mejor, pero el hombre ha hecho un negocio por miles de pesos con el banco, no de cinco mil pesos. Claro. Por millones. Dice, ahí tengo ese problema. Entonces así no se puede. Mira, yo creo que eso va a tener que meterse al Banco Central. José Israel dice que son buró de descrédito. Sí, son buró de descrédito. Tanto entorpecen las operaciones del mismo banco. Porque yo quiero, tú eres cliente mío, pero aparece ahí después. Si hay un problema, viene el supervisor y hace dos cosas. O le ponen una multa o le quito unos cuartos. Porque los supervisores quitan cuartos. O que me digan cómo es posible que Baninter se pasó 20 años para coger esos 55 mil millones y no se dieron cuenta. ¿Lo estaban sobornando o el caso del Peravia? Tú no es verdad que un banco se va a pasar en esa forma sin la autoridad competente saberlo. Entonces, el otro tema que está en vigencia es los carros. Señores, el gobierno no tiene nada que ver con esos carros. Miren lo que está pasando. Ustedes se acuerdan de Pérez Figuereo. Pérez Figuereo tiene un hermano. Ese hermano tiene el sindicato de... Y tiene un proyecto precioso, bonito. Pero no es para regalar carros. Es un proyecto para financiar a largo plazo. Lo mismo que tiene Marte con Peravia, con los carritos chinos. Antonio Marte con los carros chinos que usa para el transporte, para los taxistas. Entonces, yo le quiero decir que él tiene un proyecto muy bonito, pero tiene un problemita que ha fallado. Que él tiene más de 100 mil personas que le está vendiendo un formulario. Y ese formulario lo venden a 500 pesos. El gobierno no tiene nada que ver con eso. Es más, el gobierno debería ahora mismo hacer un proyecto de 10 mil carros para sacar del concho, para eliminar el concho. Porque estamos en el siglo XXI. Y en el XXI no nos pagamos el carro conchando y convertirlo en taxista todito. Pero sin la intervención de los sindicatos. Otro plan renove, doctor. No, es para que no caiga en el plan renove. Lo que pasa es que ahorita alguien le mete a la cosa al presidente y hace un negocio, como todo termina aquí. Que de eso vamos a hablar. Señores, la situación aquí no está bien. La situación aquí no está bien porque yo dije aquí hace unos días que tan pronto el presidente se declarara candidato, le iban a comenzar a rebajar, no solamente las encuestas, le iban a rebajar y le iban a buscar muchísimo periquito. Todos los días aparece un plan. Ahora aparecieron las exoneraciones. Aparecieron el plan de las visitas sorpresas. Lo dijimos, pero también van a aparecer algunas cosas que el gobierno tiene que cuidarse. Mira, el libro de educación. Baré no tiene nada que ver con el libro. Ni con el libro patriótico, ni con el libro migratorio. Ni con el libro de educación sexual. No tiene nada que ver. Eso es currículum. Segundo, el tema de los periquitos con Baré puede extenderse a los principales funcionarios eficientes del gobierno, que son Gedeón, Doña Ligia, que es la mejor funcionaria que el PLD ha parido. Doña Ligia es lo mejor que el PLD. Los años le han hecho una Ligia está clarita en lo que es educación superior. Debieran fusionar los dos ministerios. Bichara con las plantas. Carlito Paré con la atención de los peledeístas que no caben en la guagua. Peralta, señores, Peralta, el primero que defendió a Peralta, porque sabíamos que está en la carta de Montalvo y Peralta al principio. Es un objetivo de la oposición. Ayer mismo, Faña lo señaló, Peralta tiene la situación más difícil, tiene que asumirlo todo. Hay un muchachito que se está ocupando de los peledeístas que se llama Robert de la Cruz, que anda con Danilo atrás. Yo no sé si tú lo has visto. Y el guardia que está detrás, señores. Ustedes no pueden comparar los guardias de Leonel con los guardias de Danilo. Los guardias de Danilo no están haciendo negocios, ni están buscando tierra en el CEA, ni están vendiendo. Tú oye, eso hay que resaltarlo. Entonces, con respecto a la persona que más... Ahora mismo, yo mismo me opongo al telemetro, ¿cómo se llama? Al teleférico. Teleférico. Yo me opongo, pero a González Cuadra nadie le puede señalar nada con la barquita. ¿Por qué? Porque él tiene que hacer algo grande para justificarle a su papá que se ha pasado tres años fuera del Nacional, que tiene que estar teniendo su cartón ahí adentro. Ahora, el otro que tienen en la mira, hay un documento hoy en la prensa que... Déjame ver si lo consigo. Consígueme el espacio pagado de Elidosa. Señores, cuando el... Hace más de 20 años, en Herrera, funcionaban cuatro compañías aéreas. Es en el listín. Es en el listín. Cuatro compañías aéreas. Funcionaba Rosado, Patín, Chaín y los helicópteros lo manejaba Elidosa. El que quería un transporte aéreo en helicóptero era Elidosa. Era un negocio que tenía Gonzalo Castillo y tenía un socio capitalista que era Jasuri, el que era esposo de Yana Tavares. Yo quiero decir, para que conste, que hoy cumple 23 años Elidosa y Aeroambulancia. Ellos tienen más de 300.000 afiliados, todas esas ARS y todas esas compañías de seguro. 100.000 horas de vuelo en helicóptero. 1.000 vuelos de ambulancia. A William Hall lo llevaron en Elidosa a Miami. Entonces, que se sepa, que se sepa, que este no es un negocio producto del gobierno. Este no parió de papá gobierno. Porque yo conozco que ahorita empiezan, como él es eficiente. Ah, mira, ahí están todas las compañías que son testigos de los 23 años. Y Danilo no tiene 23 años en el poder. Entonces, queríamos decir que Elidosa está desde el 92 en Herrera, transportando por helicóptero. Esa situación viene a que realmente, realmente, el PRD no formó grupos económicos que fueran muy destacados. Hay que reconocer eso. Quien hizo el grupo económico fue el grupo de Lionel. Y los peledeístas, señores, han llegado a un punto que nosotros tenemos que hacer una campaña. Nosotros no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando. Esta gente, en suma, hay muy buenos funcionarios. Hay muy buenos funcionarios. Pero hay una pila de funcionarios de segundo nivel. Que yo no sé lo que nosotros vamos a hacer con ellos. Primero, no trabajan. No trabajan. A ninguna hora. Cuando no están viajando, están comiendo. Cuando no están fornicando con la secretaria. Se pasan el día entero sin trabajar. No les sirven al público. Se olvidaron de que ellos están para servir. Servidor público. No les sirven a ningún público. No les sirven al gobierno porque no llenan las funciones. Los que son aquí las recaudadoras no. La aduana y el impuesto interno, esas no fallan. Ni siquiera están trabajando para la reelección de Danilo. Ni para eso están trabajando. Fuera de que no dan un golpe. Ellos no trabajan en una sola cosa. En la cosa que son de ellos. Van un ratico y resuelven sus negocios. Sus negocios y barajan a la gente y la trasladan y ponmese allí y mándamese para acá. Óyeme, tienen un relajo con el Estado. Solamente hay un grupo que está haciendo su trabajo y el resto lo que está, el que está trabajando es Danilo Medina. Ellos lo que están... Y esa gente hay que identificarla. Ayer, ayer, vio en la prensa que un grupo de empresarios, raro, tres empresarios que nunca están en política ni en actos públicos, fueron a ver a Abinader, Ernestín Vitiene, Molina Checar del VHD y Tabárez Sánchez. Tres personas que no aparecen en ningún lado del Coneblo III. Y fueron donde Abinader y declararon ahí en medio de la reunión de que la campaña va a ser carísima. Primero no es verdad, es la campaña más barata de ellos. Ahora, ¿por qué ellos se van ahí? Tú puedes decir, una visita de cortesía, de contacto del sector empresarial a un candidato. Muy bien, eso se usa mucho. Y después lo invitan a una cámara de comercio para que dicte una conferencia. Pero, se dice que ellos quieren que Tabárez Sánchez sea el vice de Abinader. Y que lo están condicionando. Que quieren que un empresario como Tabárez Sánchez sea el vice de Abinader. Doctor, y dado el poder económico que tiene el grupo del PLD y la posibilidad de que lo pudiera poner al servicio de la política. ¿Usted no cree que quizás ese acercamiento tendría que ver de alguna manera con un interés de los empresarios de hacer un contrapeso? ¿De asegurarse una cuota de participación política en un momento en que están compitiendo contra el partido oficial? Él está tratando el punto más difícil que tiene este país. El PLD sobrepasó las expectativas. Y lo que ha hecho Danilo es tratar, no es de desarmar ese grupo, pero por lo menos, por lo menos, de que no sigan cogiendo fuerza. Porque a ellos no les importa a los empresarios. ¿Tú te crees que Pepín Corripio le da 10 millones de pesos a nadie? ¿Tú te crees que Juan Michini le da 50 millones de pesos como se lo dio a Hipólito Mejía? Ellos lo que hacen es que reúnen sus contratos. ¿Y qué es lo que tú vendes? ¿Tú vendes el desayuno escolar? ¿Tú eres que hace la carretera tal? ¿Tú eres que sale tal cosa? Ven para acá. Y juntan su equipo económico. Que, por cierto, eso de que le dieron el agua a luz a Miguel y le dieron la circunvalación a Hipólito. Yo creo que eso es lo que está hablando bien es de Danilo. De que no es un come solo. Le está dando las sobras. Habrá bien ante la opinión pública, pero dentro del PLD hay gente que piensa que eso debió ser de ellos. Exacto, porque ese es un partido que no tiene límites y que ellos se han evacuado en la clase empresarial de aquí. Y ellos no entienden que lo que está haciendo Danilo es por la permanencia del partido, compartir o pero darle el contrato del agua a luz. Primero están resolviendo un problema de que mataron a Trujillo, porque eso nunca ha funcionado. Eso es lo que es una porquería que hay ahí. Entonces, se lo dan a Miguel Vargas o a la gente de Miguel Vargas y hacen algo. Ahora, ¿puede ser motivo de oposición? Puede ser motivo de oposición. El caso de la circunvalación la partieron y se la dieron a los contratistas de Hipólito. Todo eso está bien. Danilo está haciendo lo que está haciendo bien. Entonces, la gente de él es que está bravo. Ese grupo económico está insaciable. Tú oyes, ese grupo es insaciable y no les importa lo que piensen los empresarios. Ellos a veces le dan una cosita, participan en algo, se asocian en algo. Porque lo del listín no lo hizo Leonel, lo hizo Valdés. Lo del listín lo hizo Valdés para poder justificar el medio. Era un medio de comunicación que está afiliado a la CIPI, a la que se yo qué. Y salió muy bien del caso, asociando todos los sectores ahí. Entonces, esta gente no puede seguir buscándole periquito educación porque son cositas que están buscando con los mejores funcionarios. ¿Quiénes son los mejores? Los mejores, el ministro de educación, que no tiene nada que ver, Gonzalo, Peiralta, Bichara, Doña Ligia. Ahora, esa gente, están haciendo ahora, los otros tienen un maldito caos que no se dedican a lo que... Y van a pagar ese precio. No van a perder las elecciones porque no hay tiempo para desmontar a Danilo. Realmente no le va a dar tiempo. Pero le va a dar problemas futuros. Un partido no puede ser tan insaciable. Y tan vago, no quieren trabajar. Tú vas a todas las oficinas. Él no está. Él viene ahorita. Él está en una reunión. Él está en el palacio. 50 mil pendejadas. Esas son las gente que usted dice que uno siempre lo está buscando y nunca están ahí. Nunca están. O si van, es entre martes y jueves nada más. No, pero tú ves más fácil al presidente de la República que a la secretaria de Salud Pública. Pero mucho más fácil. Cualquier ciudadano va más fácil a Danilo que a... Tú quieres ver al ministro de Educación, tú vas a inauguración y hablas con Baré. Claro. Y le planteas tu problema. Pero hay algunas áreas que se está haciendo imposible. Mire, ahí, a propósito de eso que usted está diciendo, de gente que no está trabajando o está trabajando lo que no debería hacer. Ahí está circulando una carta, doctor, de un asistente de un asistente del presidente. Oiga esto, un asistente de un asistente de un presidente pidiendo la consideración para la dueña de un drink que cerró la fiscalía. Si la pueden... Mire, mire ahí con imagen timbrada del palacio y todo y hasta con el sello que dice de que el señor José Quezada Sánchez le pide a la fiscal de la provincia que interponga su buen oficio a fin de que el comercio involucra este drink en la calle Juan Pablo Duarte de los Minas sea tomada en cuenta con todas las consideraciones ya que la propietaria de dicho establecimiento es amiga personal de nuestro partido y del suscrito. Bien. Imagínate. Mira, la mejor prueba de lo que estamos diciendo la aportamos. Tú coges hoy, coges la página de venta de inmobiliaria de Bisono. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que Tato Bisono le venda un apartamento a un ciudadano en un barrio con todos los servicios, teniendo que comprar la tierra, teniendo que construir, teniendo que ganar, teniendo que financiar? Y resulta que Tato te vende a ti un apartamento hasta en 900 mil pesos de una habitación. Y en dos millones y en millón y medio. Sin embargo, ¿por qué el Estado que no paga la tierra, ni paga los servicios públicos, porque le dice a la CAF, pon la luz, pon el agua, pon la... Sin embargo, el gobierno vale dos veces el precio de Bisono. Esa es la mejor prueba de qué le está pasando al Estado con ese grupo que están vendiendo. Mira el caso de Dada Luperón. Ay, Dios mío. De eso no se ha hablado. Pero es que uno no entiende tampoco, porque si el Estado es dueño de la tierra, debería ponerlo más barato. No es como Tato que tiene que comprarla. Por lo menos igual. Para no hacer competencia del leal. No, no, lo que pasa es que ahí está. Ya el Estado no da comisión, ni se coge unos cuartos, ni nada de esa cosa. Ellos no resisten eso. Y todas están dándole la prueba. La prueba. Pero que no es este gobierno. Este gobierno no ha hecho... El único programa de vivienda que ha hecho este gobierno es uno que está haciendo en Arroyo Cano y el que hizo en... ¿Cómo se llama? Donde estaba el lago. Donde estaba el lago en Riquillo. Boca de Cachón. Boca de Cachón. Tiene que tener cuidado para que no se le convierta otras cosas en boca de Cachón. Bueno, queríamos decir eso porque no van bien. No están entendiendo al presidente. Solamente hay un equipito que está ahí alrededor que está entendiendo la señal. Lo que está en el dogao nada más. Quería decir eso. Vamos a hacer una pausa y venimos con cuatro cuartobates. ¡Gracias!